Rally Creativo 2024 para... Recibimos con un fuerte aplauso al cliente que se ofrece el empleado. Un fuerte aplauso para Red Bull. Hola, somos de Red Bull Argentina y en esta oportunidad trajimos al Rally Creativo un desafío para que carreras como publicidad, marketing, diseño gráfico, entre otras, pongan en juego toda su creatividad. Tienen 24 horas para analizar el brief y resolver el desafío de la mejor manera. Acompáñennos en esta experiencia de Contrarreloj. Ya tenemos equipo ganador. Rally Creativo 2024 para... Azulada. Lo pensamos mucho porque la marca no tiene límites. Estuvimos hasta las 9 de la noche más o menos sin saber qué hacer porque nos damos cuenta de que la marca había hecho todo. Fue así que a partir de pensar una lata gigante nos cuestionamos ¿y por qué nos podemos meter adentro de esa lata? ¿Qué podemos hacer adentro de ella? Y así llegamos al edificio que desafía límites. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.